X-C-O-L está presente Desde diciembre de 1963 hemos sido parte de tu vida ¡Oh! ¡El! ¡Radio Impacto, quien es a joven! Llevándote entretenimiento Información Música y más X-E-O-L, más cerca de Tman Siempre con un contenido fresco Bienvenidos a nuestra página web www.xeol.com.mx X-E-O-L, 910 AM La voz líder del cuadrante ¡O-L! X-E-O-L, 910 AM Gracias por ver el video.